con un tema que ha tenido, tiene y va a seguir teniendo una gran connotación en nuestro pueblo que tiene que ver con los femicidios que han ocurrido en estos últimos días y diría tres estos últimos días y otro femicidio dentro del último mes. El primero, el caso de Cecia Reinaga en Abrapampa, he podido hablar con Samuel, con su papá, con la familia, más allá de acompañarlos en un tema que obviamente no tiene arreglo para la familia, pero poner a disposición, como lo hemos hecho desde un primer momento, a todos los responsables de las distintas áreas, para no solo acompañar a la familia, sino resolver el caso. Bueno, esta semana con algunos casos que también han sido muy fuertes, el caso de Cecia ha sido muy duro, el caso de Iara Rueda, he podido hablar con el padre, obviamente, he dejado un mensaje también para la madre y la familia que no tienen consuelo y les he dejado personalmente mis condolencias y también mi acompañamiento, como digo, reitero, en temas que no tienen para la familia, obviamente, solución porque es la pérdida de una vida y de una mujer, de una jovencita. Hablé también con Silvia, la mamá de Gabriela Cruz, cuyo cuerpo se ha encontrado en la madrugada del día de hoy, también acompañándola y poniendo a disposición, bueno, todo lo que sabemos que no alcanza, pero no solo el compromiso personal como gobernador, sino de todas las áreas de gobierno, hablé con Ángel también, el hermano de Rosana, en el caso de Perico, Ángel está a cargo de los chicos, y también todo el apoyo y toda la predisposición que, como reitero, en estos casos, como en los casos de femicidio que han ocurrido, sabemos que no alcanza, que tienen que ver con un capítulo trágico de la violencia de género, que es un tema cultural y una batalla que tenemos que dar desde todos lados, no solo desde el gobierno, sino desde la sociedad civil y cada uno, y cada una de los integrantes de nuestra población. Todos los casos han sido resueltos, en el caso de Ceci están presos, no solo el responsable, sino también los cómplices, en el caso de Iara también, esta tarde se ha presentado un cómplice, también, que está preso ya, en el caso de Gabriela también, porque justamente su expareja es quien, que inclusive participó de los rastrillajes, ¿no es cierto?, ha confesado anoche, ser el autor material, y bueno, el caso de Rosana, que como saben, allí fue trágico para ella, pero también eso fue seguido del suicidio de su pareja. son temas que ya, si bien han sido resueltos, van a venir juicios, quiero felicitar al Ministerio Público de la Acusación, a los fiscales, a investigaciones de la policía, a los efectivos de la policía que han trabajado coordinadamente, por eso he enviado un proyecto a la legislatura y le pedí que sesione urgente, y ya ha sesionado, y ha aprobado la ley 6.185, que crea un comité interinstitucional, que no crea cargos nuevos, si genera un espacio permanente, un comité permanente para los casos de desapariciones o de mujeres y niñas y de personas de diversidad, específicamente para este comité, para atender los casos de desapariciones de mujeres y niñas, básicamente, que articula el funcionamiento de todas las instituciones, que tiene un comité directivo y un comité operativo que es integrado por distintas áreas, que mejora la articulación, aprueba un protocolo de funcionamiento, que no espera las 24 horas, que va inmediatamente, y que articula muchas áreas de gobierno y agencias nacionales también, gendarmería, policía federal, al Ministerio Público de la Acusación, obviamente todas las áreas competentes del gobierno de la provincia, con la justicia también, con los jueces que son invitados, no podemos nosotros por una ley ordenarles al Poder Independiente, Poder Judicial Independiente, pero sí están invitados, como digo, agencias federales, establece entonces este comité, establece un procedimiento, de funcionamiento rápido, con obligaciones y funciones de la policía, el Ministerio Público, fiscales, investigación, establece también una red solidaria de búsqueda, es decir, que no agota el trabajo en la institucionalidad, sino también pone y articula mecanismos, va a haber teléfonos con números específicos, que ya los hay, para casos de violencia de género, pero específicamente para este tipo de situaciones, para que la población también participe en red. Se ha firmado el decreto para establecer también un programa de acompañamiento y apoyo y ayuda a las familias víctimas de femicidio. Le he dado la orden, a través de un decreto, al Consejo Provincial de la Mujer, cuya titular está acá, que después quiero que diga algunas palabras, y al fiscal de Estado, para que se presenten como querellantes en las causas que se opongan y estoy firmando un decreto de necesidad y urgencia que quiero que sea ratificado por la legislatura la semana que viene, porque ustedes saben que el artículo 137, inciso 16, de la Constitución le da al gobernador la facultad de indultar, pero dice el artículo que tiene la facultad de indultar previo informe de los organismos competentes. En este decreto damos la instrucción a los organismos competentes que en los casos de femicidios el informe sea negativo para que ningún gobernador pueda indultar, para que ningún gobernador pueda tomar esa decisión de esa facultad constitucional que tenemos los gobernadores de poder indultar. De modo tal de que este decreto que espero la legislatura la semana que viene ratifique por ley impida los indultos, pero que vaya más allá. Impida además, en el caso de los femicidios, los beneficios de salidas transitorias y de libertad condicional, entre otros beneficios que establece la legislación. Así que ese decreto en ese sitio de urgencia que es además la instrucción que le doy al Consejo de la Mujer y a la Fiscalía de Estado para que se presenten como creyentes, tiene que ser la norma que se establezca para que haya juicio y castigo y la máxima pena para los responsables de femicidio, para los autores de un femicidio. Quería comentar esto. Ha habido estos días, obviamente, toda una tarea. No queríamos, si bien hice una conferencia de prensa ayer, no queríamos adelantar situaciones porque había una investigación y que queríamos que llegue a buen puerto. por suerte se han encontrado a los responsables, pero es un tema que nos convoca a seguir dando la batalla cultural, la consigna ni una menos, sigue siendo la consigna y por eso dejo convocado a todo el pueblo y quiero apoyar, obviamente, todas las expresiones pero pacíficas. Hay una concepción legítima que ha convocado a mucha gente. Lamentablemente, cabalgan sobre la tragedia muchos sectores y violentos que realmente hay que correrlos de esas, de las manifestaciones pacíficas. Ese que está tirando la bomba es un delincuente. Ha habido muchos delincuentes que se suman. Son realmente los que nos han hecho vivir épocas muy feas en Jujuy que han presionado a beneficiarios de planes para que vayan con la vieja metodología esa que hemos desterrado acá que manejaba la organización social Tupaca y muchos que ejercían ese tipo de violencia que han ido a empañar lo que es un legítimo, un legítimo reclamo. Legítimo reclamo que debe ser expresado. Para eso hemos recuperado la democracia pero de forma pacífica. Estamos, obviamente, le pedía a todo el área contravencional que les hagan despintar todo lo que han pintado. Todo lo que nos cuesta en los edificios públicos les cuesta a todos los ciudadanos jujeños, ¿no es cierto? Para que sigamos manteniendo un orden que hemos ganado con mucho esfuerzo y que no nos puede impedir salir a expresarnos y aún en el marco de la pandemia cuidando los protocolos, ¿no es cierto? Expresarnos sobre situaciones que ya no dan más y que ya han llegado, se han extralimitado como es el caso de la violencia de género y los femicidios de que fuimos víctimas como pueblo pero particularmente las familias que todos conocemos y con quienes he hablado.